¡Suscríbete al canal! 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 Que lo que a mí me gusta es salir y entrar Moverme con los míos, con mis calleros Prima yo, soy como un bandolero Me gusta ir a mi rollo con mis calleros No puedo encerrarme solo para ti A mí conmigo el fondo me gusta entrar y salir Quiso controlarme demasiado y eso a mí de su lado me ha alejado Después de un tiempo empecé a llamarme y ella quería recuperarme Pero era tarde Y se sorprendió cuando con otra me vio No sé qué esperaba, si ella se lo buscó Porque a mí mi espacio no me lo supo dar Yo soy callero, no me quieras encerrar Prima yo, soy como un bandolero Me gusta ir a mi rollo con mis calleros No puedo encerrarme solo para ti A mí conmigo el fondo me gusta entrar y salir A mí conmigo el fondo me gusta entrar y salir A mí conmigo el fondo me gusta entrar y salir A mí conmigo el fondo me gusta entrar y salir A mí de la calle no puedes quitarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!